Accelerar Accelerar Oh Eh Eh Piro de que dos con mi cuamato Eh Eh El same mama Allos con toque Le ande driba calla mette trugs on me Trugs on me, jiji paco me Mane miste ting, let it come up, babe Guami driba calla man el auto Yeah, okay fast yengas net en pay on pay De sabon bon click Ni ok, pero dan que jos Con mi mama te rey, tanto enemie Tanto enemie, tanto enemie Tanto enemie cash en at least ok Enemie miste me tem mole, le le Dengan plus a break Sons, wo te para wegen, wo te go thing Eh Ik wil de mensje van mo mama, bawa eros Opa, opa Ume, me stelai, go da bat in de Mesa, he tabai, mi de babai I'm in the deep and me fucking grind De du niggas no ta nothing nice Rook no go jungle wood high Bingo na na molly up the shiders Ome, melanie a tutti wat time Oma, set a ring on my fingers da smider Wa mi bon, wa mi bon Si mi mama lo que wa mi bon Pero di mo no que wa mi bon Cada simida de wa mi dom Silencio Si bo que progresa Silencio Si bo que contesta Mi propreso da ma desu Nangouta hate mi ferso Mundo zero si da pay dinero Rili rili bo bo bundra keso Mundo zero si da pay dinero I'm in the deep and me fucking grind De du niggas no ta nothing nice Rook no go jungle wood high Dingo na na molly up the shiders Ome, melanie a tutti wat time Ome, set a ring on my fingers da smider Ome, set a ring on my fingers da smider Ome, set a ring on my fingers da smider I'm in the deep and me fucking grind De du niggas no ta nothing nice Rook no go jungle wood high Dingo na na molly up the shiders Ome, melanie a tutti wat time Ome, set a ring on my fingers da smider Ome, set a ring on my fingers da smider Yeah!